Saludos amigos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo, se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. Anuel ha tomado la decisión de todo el dinero recaudado en su álbum Emanuel por este mes será donado a familiares que sufren el impacto del COVID-19 y lo expresa en este post que te presento a continuación. Acaba de recibir una noticia bien triste, mi abuela y mi abuelo dieron positivo al coronavirus. Sé que hay muchos familiares sufriendo por esa misma razón y por eso tomé esta decisión. Todo el dinero que genere este mes el álbum Emanuel y todos los videos y el merch va directo a una fundación para todos los pacientes y familiares que están batallando contra el COVID-19. Ya estamos organizando todo, en par de minutos les doy el nombre de la fundación y toda la info. Me parece un acto muy noble de Anuel, ya que muchos familiares están sufriendo y han quedado en bancarrota, ya que no pueden trabajar ni pueden salir de sus casas y es una gran ayuda. Esperemos que más artistas se unan a la causa y que puedan aportar su granito de arena también para entre todos salir de esta terrible situación que nos está afectando a todos.